7x es un token de utilidad y gobernanza y rc 20 con varios casos de uso dentro del ecosistema de crytex finance los titulares de token de 7 x pueden votar sobre las actualizaciones y la gestión de la tesorería de crytex finance crear propuestas y votar sobre dichas propuestas como incentivos continuos para el desarrollo de productos y otras soluciones para avanzar en la organización autónoma descentralizada de crytex finance ok familia comienzo con esto les voy a presentar el equipo que está detrás de crytex finance y quiero destacar este personaje que se llama preston bond loom este personaje es cofundador y blockchain lee de crytex finance pero basado en la investigación que hice pude encontrar que él también eres cofundador de prismatic labs y él lidera un equipo de desarrolladores de cadenas de bloques que están específicamente dedicados a crear soluciones críticas de escalados del layer one adivinen para quién mi gente para ethereum y también encontré información de que desde enero del 2018 preston y su equipo han recibido casi dos millones de dólares en subvenciones para continuar desarrollando más soluciones críticas de escalado del layer one adivinen de quién de vitalik buterin mi gente este personaje es muy importante en el desarrollo de cryptex finance vigente él está aportando experiencia está aportando básicamente su nombre porque las personas lo conocen saben quién es él y eso me llamó mucho la atención y elevó el interés mío por invertir en esta compañía cryptex finance tiene un valor hoy de 7 dólares con 8 centavos por moneda se encuentra en la posición 870 y en la actualidad tiene 1529 personas que están siguiendo este protocolo en el periodo de 24 horas su precio más bajo ha sido de 6 dólares con 94 centavos el precio más alto ha sido de 8 dólares con 63 centavos este protocolo cuenta con un micro market cap de 20.2 millones de dólares el volumen de 24 horas ha sido de 1.6 millones de dólares su valor completamente diluido es de 70.8 millones tiene un valor total bloqueado de 8.4 millones de dólares y este número es muy importante si dividimos un market cap por el valor total bloqueado es de 2.39 veces eso quiere decir que es un market cap es más alto 2.39 veces que el valor total que está bloqueado con el pasar de los meses estoy sumamente convencido de que el market cap va a continuar aumentando y este número va a comenzar a disminuir y lo más precioso que tiene este protocolo es precisamente esto su suministro máximo que solamente es de 10 millones de monedas mi gente y en circulación miren lo que tenemos solamente 2.8 millones de monedas este protocolo promete muchísimo mi gente yo estoy sumamente optimista con cryptes finance mi gente este protocolo ya yo invertí compré varias moneditas y las voy a dejar en mi portafolio sin ningún tipo de prisa las voy a dejar ahí que tranquilamente ellas aumenten en valor familia tengo que compartir con todos ustedes esta información debido a que cryptes finance fue construido en el protocolo de ethereum simplemente nosotros vamos a it is ken y it is que nos va a revelar muchísima información como el precio vemos aquí que es de 7 dólares con 8 centavos el full del orden market cap que es de 70 puntos 7 millones de dólares esto es algo mínimo súper diminuto y lo más importante que cuenta con solamente 10 millones de monedas mi gente esto es algo hermoso o louis de donde sale esta cantidad del full del orden market cap es simplemente la multiplicación del precio por el suministro máximo simplemente de ahí sale esa cantidad miren esto mi gente este protocolo solamente cuenta con 825 holders este protocolo está apenas en la etapa inicial mi gente cuando yo vi este número yo dije no 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 para 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 yo tengo que tomar riesgo y voy a invertir varios dólares en este protocolo debido a este número y yo llevo siguiendo este protocolo por varios días y estoy viendo cómo está aumentando los holders mi gente las transferencias el número de transferencias es de 23 mil 360 transferencias mi gente este protocolo está en la etapa temprana ok y estoy sumamente emocionado por eso estoy compartiendo con ustedes si usted busca vídeos en youtube no va a encontrar muchos muy pocas personas están hablando de este protocolo pero yo le veo un gigantesco potencialmente mi gente basta ya de hablar mucho vamos a darle duro a los números que como siempre digo esa es la parte que a todos nos gusta ok sabemos de que el protocolo se llama criptex final su moneda se llama 7 x estas son las monedas de circulación que son de 2.8 millones con m 2.8 millones sabemos de que su precio es de 7 dólares con 8 centavos una vez que le dé enter se va a auto generar su market cap actual en esta área y estos por ciento significa que yo estoy aumentando su market cap actual por un 100 por ciento un 200 por ciento un 400 por ciento y un mil por ciento se auto generan los market cap y los posibles precios futuros en esta área vamos a darle entre y sucede lo que les dije miren qué belleza ambiente muy fácilmente yo estoy confiado de que este protocolo puede llegar muy fácilmente mi gente a obtener un market cap de 222 millones de dólares esto es algo mínimo si esto sucede el precio va a ser de 77 dólares con 88 centavos si invertimos al precio actual de 7 dólares 500 dólares aquí mismo vamos a poder adquirir 70 monedas si invertimos 1000 dólares al precio actual adquirimos 141 monedas si invertimos 2000 dólares adquirimos 282 monedas vamos a poner el posible precio futuro de 77 dólares con 88 centavos y miren qué belleza como vamos a poder tener una ganancia en por ciento del mil por ciento se equivale pues que la ganancia sería de 5 mil dólares cuando invertimos 500 ganancia más inversión sería de 5.500 dólares invertidos mil dólares la ganancia sería de 10 mil dólares ganancia más inversión sería de 11 mil dólares invertimos 2 mil dólares la ganancia en dólares sería de 20.000 ganancia más inversión sería de 22 mil dólares es justo y razonable de que yo compare criptex finance con pancake swap porque ellos están tratando de hacer lo mismo sabemos de que pancake swap alcanzó un market cap máximo de 6 billones de dólares 1 2 3 1 2 3 y miren lo que sucede si criptex finance alcanza un market cap de 6 billones de dólares al poseer solamente 2.8 millones de monedas en circulación miren lo que sucede con ese precio de las monedas boom miren qué belleza ese precio de las monedas serían de 2096 dólares puede suceder mi gente este precio puede suceder saben por qué porque este protocolo solamente cuenta con 10 millones de monedas miren la gente está hablando mucho de este protocolo en twitter en youtube aún no hay muchos vídeos sobre este protocolo y esos son buenas noticias no cuenta todavía con muchos holders que en mi opinión yo decidí invertir porque yo veo un gran potencial de muchas personas invirtiendo en este protocolo debidamente por la gigantesca razón de que solamente cuenta con 10 millones de monedas mi gente vamos a poner aquí el precio de 2096 dólares si alcanza un market cap de 6 billones de dólares mira lo que sucede wow mi gente automáticamente nos convertimos en personas ricas miren esto invirtiendo 500 dólares y si esta moneda llega a alcanzar los 2.096 dólares sería una ganancia de 147 mil dólares ganancia más inversión 148 mil dólares mil dólares invertidos ganancia de 295 mil dólares guau ganancia más inversión 296 mil dólares invirtiendo 2 mil dólares la ganancia sería de 590 mil dólares ganancia más inversión sería de 592 mil dólares vamos a hacer un poquito más conservador vamos a poner solamente 3 billones sería de 1048 dólares voy a poner esa cantidad aquí y aquí están los números aún así seríamos ricos mi gente solamente invirtiendo 500 dólares o mejor dicho mil dólares uno es una persona rica después que uno tiene 100 mil dólares si invertimos mil dólares y este precio se alcanza sería una ganancia de 147 mil dólares ganancia más inversión sería de 148 mil dólares voy a volver a poner esto aquí porque este protocolo cuenta con un equipo como les mencioné que ellos van a estar trabajando fuertemente para poder igualar o sobrepasar a pancake swap y si esto sucede este será el precio mente que ustedes piensan de este análisis déjeme saber su opinión en la área de los comentarios voy a estar leyendo cada uno de sus comentarios y tiene alguna moneda que ustedes sé que yo analice también deposite esa moneda en la área de los comentarios miente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y bits de los comentarios